hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de legend of Zelda Twilight Princess para la Gamecube. Déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón de me gusta y suscribirte si es la primera vez ahora parece que me he equivocado de camino me parece pero no pasa nada me acabo de dar cuenta que hay un golón ahí el cual puede en él puedo subirme a algún alguna parte de la montaña hasta llegar a las minas ahora en teoría tengo que regresar aquí hay un golón más y listo tengo que fijarme en donde subirme para así los golones que se puedan que estén deca culta y me lance a algún sitio adecuado como pueda que no hola vamos a pasar para acá si así vamos muy despacito pero si me quita las gotas voy rápido se está escuchando la música pica de un pueblo gorón y aquí hay un golón y sigue a tu camino amigo y oh oh hay más creo que me confié demasiado ahora a ver si no que les ocurre pasar más pero bueno nos vamos rapidín y vamos a ir caminando caminando aquí hay un golón al cual puede ayudarnos a hacer de catapulta con Bueno, el ataque escudo es de lo más útil que hay Cuando se trata de subir Y aquí hay otro gorón esperándome ¿A dónde espero caer acá? Sí Y en un borde Ese escudo es bastante duro ¿Qué pasa? Bastante duro para un gorón Ahora Pasarse lento Ahora sí Nos ponemos las botas de hierro Aunque caminemos lento Y entramos a las minas Bueno, probando Vamos más rápido Y aquí viene Vámonos despacito Y llegamos Aquí hay muchos golones intentando tumbarme Vamos a ver si podré lidiar con esa montonera Dejadle Aunque ataquéis juntos No sois rivales para este golo joven Soy gorón Uno de los gorantianos Las circunstancias han hecho que caiga en mí La responsabilidad de liderar a los gorón Lugar del gran jefe líder Goro con Es de la aldea de abajo Para ser un goru humano No es una proeza Que hayáis Llegado hasta aquí Sin embargo Más allá de esa puerta Hay un lugar sagrado Para nuestra gente No se permite el paso A extraños Si A pesar de todo ¿Quieres entrar? Te verás Primero Derbame ¿Atreves golo? Por supuesto Ahora Llegó el momento Del sumo Ya lo vieron Cuando La primera vez Que Cuando ya llegamos Hemos regresado A Orton Después de avisarle a los padres Que los niños Están bien Y hablamos con Bono Y ahí nos enseñó Ahí vimos Lo que es el sumo Y toda la pesca Aquí viene Ling Contra Gorleón 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 es uno De los Goru ancianos Estoy empezando A hablar Como Goron Ahora Amaterino A luchar Vamos Vamos A puro agarre Así como siempre Lo hago Empujo Empujo No siempre funciona Ese agarre Nos vemos Cabezazos Pero bueno Bueno Hay que Decirle Sus movimientos Al fin Al fin Le predije Esa vez fue una bofetada No te dejes vencer No te dejes vencer No te dejes vencer No te dejes vencer ¿Qué? Ah Me supo predecir ánimo link vaya fail me supo predecir los movimientos esquivo y todo eso no es mucha groserza no es nada especial voy a intentarlo bueno, no es necesario amaterino ancha creo que puro an no es suficiente ah ya, ya le supe predecir no exactamente pero empujamos ya y afuera y lenga resulta vencedor y esta vez no estuvo así como con bono no tuvo esas pintas como con bono muchacho veo el brillo del valor en tus ojos muchacho quieres poner a prueba ese valor no es verdad está bien pero joven tú ya lo has tenido que ver esta montaña siempre está en erupción cuando la montaña empezó a escupir fuego los cuatro goroncianos y el jefe gorocón entramos en ella para saber que la enfurecía los espíritus y los espíritus nos habían confiado un importantísimo tesoro debíamos proteger pero en el instante que gorocón puso sus manos sobre el tesoro sucedió algo terrible gorocón adoptó la forma de un impulsivo gola monstruo enloqueció sin control destrozando todo a su cuerpazo y las erupciones de la montaña fueron a lo peor no tuvimos otra opción para presionarle dentro de la montaña pero para ello tuvimos que emplear todo nuestro poder nos duele ver así a nuestro goro jefe pero no tuvimos elección y ahora necesitamos que alguien nos ayude lo ruego salvar a nuestro pueblo salvar a gorocón no cabe duda que los espíritus te han guiado hasta aquí yo gorleón lo pido en nombre de un pueblo orgulloso y poco acostumbrado a pedir favores lo ruego ayudadnos que vosotros dos dejad chat al goro joven y no necesitamos esto y vamos a las minas gorón mira sí que se ve que hace calor acá dentro y aquí no hay como traje gorón ni cosas por decirlo y aquí hay unos pilares de magma y aquí hay lava tengo que poner cuidado de no caer ahí o si no perdería un corazón o tal vez la vida o tal vez la vida vamos a que a que se hace calor bueno los gorón sí que están muy acostumbrados a ese calor vámonos bajar tengo que poner cuidado con esos pilares de fuego pilares de magma bueno igual es casi lo mismo es casi lo mismo oye que te chocas con la lava también parece fuera de control incluso hasta más que el mismo corocón subimos y ahora pasamos por aquí vamos a bolear espada y acá hay una especie de botón para así apagar ese chorro de fuego y ahora este sí que requiere peso extra lo cual me lo dan me lo conceden esas botas pero tenemos que ir rápido si no queremos ser calcinados y ahora oye y apagamos el chorro de fuego ahora sí tengo que ir ahora vámonos corriendo tenemos que darnos prezados si no nos calcina que huele a enemigo oye es el momento justo para para practicar el ataque de escudo listo partamos podré agarrar bueno así te sobra oye oye estabila estabila link estabile bueno no tengo tiempo para perder con esos sujetos esos deben ser otros de fuego uy si hemos recibido mínimo gastaño por lo menos por ahí están los templos para explorar vámonos vinemos a ver si aquí no hay nada interesante partimos hacia acá aquí debe haber algún esos bichejos fastidiosos vamos pero what pero ah ok vamos vamos a ver si acá encuentro alguna algún corazón que me haga falta para curarme y ahora vamos por el cofre lo link el cofre dije bueno también puede ser problemas del control que a veces se mueve a donde le venga en gana tenemos una ropa roja no me sabe nada mal y ahora salgamos por aquí movemos la palanquita por poquito vemos que esta vez voy a pero que ah ya no tenía activada la espada bueno ese enemigo no es digno para para el movimiento chulo de la espada pues bueno normalmente dejaría por ahí pero como necesito darme prisa tengo que ir por allá y luego despedirme y dejarlo por hoy porque esto es un podría ser un problema que si me me quedo bastante tiempo ahora sí vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click al botón me gusta acá si es la primera vez que es una de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a mi canal antes de despedirme voy a enviarle saludos a socrates 007 darby 7 nada dark djins y matito de 09 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau